El primer seminario provincial de humedales se llevó a cabo durante esta jornada en el Museo Natural e Histórico de San Antonio. En la cita, las autoridades de las comunas de San Antonio, Algarrobo, Santo Domingo, El Tajo y El Quisco, busca que los ediles de la provincia de San Antonio se comprometan a trabajar en conjunto para los proyectos de los humedales existentes en la zona. Conversamos con el alcalde de Santo Domingo para obtener su visión sobre la firma de este acuerdo. Nosotros contamos con el humedal del río Maipo, el cual el año 2002 fue creado como zona de protección. Luego creamos dos ordenanzas para la protección de estos humedales. Firmamos un convenio con la Fundación Cosmos. Los humedales son ecosistemas muy vulnerables, ya sea por el hombre o por las situaciones de clima. Estos últimos son los que provocan sus cambios más drásticos en estructura y tamaño. En nuestro país existe un desconocimiento en general sobre este ecosistema. Por lo mismo, fue la iniciativa de este primer seminario a nivel provincial. Conversamos con Francisco Valenzuela, jefe del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Antonio, que nos cuenta la razón para dar inicio a este seminario. Nace esta necesidad de formar una asociación en la cual nos permita a todos los municipios de la provincia trabajar en conjunto en las distintas problemáticas ambientales que tenemos y muchas veces nos afectan a más de una comuna. Al mismo tiempo, personal de la Armada de Chile y quienes tienen dentro de sus misiones la preservación del medio ambiente, ante eso, fueron parte del seminario. El Teniente Felipe Rojas, Capitán de Puerto de Algarrobo, nos comenta cómo la Armada se hace parte de la preservación de estos ecosistemas. Tiene dentro de sus misiones preservar el medio ambiente, ya tanto las descargas que se realizan como todos los otros aportes que podamos realizar a las municipalidades o a los organismos encargados de protección. Con este acuerdo, se busca trabajar en conjunto dentro de la provincia para mantener, informar y crear conciencia en la protección y mantención de los humedales, sobre todo recordar que son sitios de descanso para ave migratorias, muchas de ellas en peligro de extinción.